9 de la mañana, 7 minutos, 13 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Sigue frío, ¿eh? Sigue fría la mañana y se anuncia que la semana que viene va a ser más frío. Sí, en algunos casos, como decíamos ya en el correr de, creo que el miércoles pasado, se anuncia frío polar en algunas zonas del territorio nacional, ¿eh? Jorge, estamos acostumbrados a hablar de educación desde la perspectiva de los docentes, generalmente. Sí. Algunas veces, pocas, desde la perspectiva de los alumnos. Sí. Pero muy pocas veces, o casi nunca, desde la perspectiva de quienes generan empleo. Es decir, los que demandan, personas que pasaron por un proceso de educación formal, qué tipo de empleados necesitan, qué tipo de formación deberían tener. Y muchas veces existe una desconexión entre lo que demanda el mercado laboral y las personas que forman el sistema de educación formal, ya sea la educación básica o luego la media o la educación técnica, ¿no? Sin duda, luego acaba de decir el propio presidente Mujica en los Estados Unidos. No faltan técnicos. Exactamente. Entre otras cosas. Una vieja discusión del Uruguay, ¿no? Que tiene más de 100 años sobre la educación universitaria y la educación técnica. Sí. Pero ese es el proceso final, obviamente, de la educación formal, que comienza con la educación básica en las escuelas. Las cámaras empresariales, la Asociación Rural, la Cámara de Industria del Uruguay, la Cámara Mercantil de Productos del País, la Cámara de Comercio y la Federación Rural, con el apoyo, además, de otra cantidad de cámaras empresariales, organizaron o organizan el próximo martes un seminario sobre educación. Justamente, donde van a hacer una ponencia de distintos expertos en educación, pero desde la perspectiva de qué se necesita hoy o qué necesita hoy el mercado laboral de la educación. Este seminario se llama Forjando el Provenir, la Agenda Educativa de 2015 en Adelante. Está con nosotros el ingeniero Diego Balestra, ex presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, uno de los organizadores de este evento. ¿Qué tal, Balestra? Buen día. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Jorge? Muy bien, muy bien, muy bien, Diego. Muy bien. Un gusto. Estar de vuelta con ustedes. Bueno, gracias, gracias. Balestra, ¿la educación hoy prepara a los estudiantes, que luego serán trabajadores, de la manera más adecuada a lo que exige el mercado? Bueno, ese es un tema que va después del tema que queremos hablar nosotros en este foro. Nosotros, el año pasado ya hicimos un primer programa, una reunión sobre el tema de educación, esta es la segunda actividad que vamos a hacer, que va un poco más a la preocupación que tiene la sociedad, de cómo educar, hacia dónde educar, y cómo formar y cómo desarrollar a los docentes. Va más al concepto de los problemas que está viviendo la educación que estamos viviendo hoy y no tanto al tema de la formación específica o a las carreras específicas. El sector empresarial lo que está haciendo con esto es abrir un espacio, usando su rol representativo en el país, a los efectos de, en este espacio plural, poder generar consensos y acuerdos y posiblemente bases para un futuro gobierno en el cual definitivamente podamos los uruguayos encauzar lo que se entiende por educación. Porque creo que casi todos los uruguayos estamos convencidos que la educación es el gran igualador, ¿verdad? Es el que nos pone a todos en un igual punto de partida. Es el, la persona educada es una persona que tiene más libertad, es una persona libre, que puede optar, que no necesita esperar que alguien decida qué hacer con ellos, sino que pueden ellos mismos buscar dónde, con quién y en qué tema trabajar. Esa es el gran, el gran, la gran diferencia que tiene la persona educada de la persona que no logra llegar al tema de educación. Y hoy uno de los problemas grandes que tenemos en la educación del Uruguay es que faltan acuerdos y consensos de cómo y por qué y hacia dónde educar. Esto trata de eso. Nosotros estamos juntando aquí a las mentes más claras, a los especialistas más importantes que tiene el país en estos temas. En dos mesas, cada mesa tiene cuatro, cuatro, si usted me permite, le quiero decir quiénes son, porque realmente son especialistas que vale la pena que la gente sepa, porque este es un evento abierto. Todo el mundo puede asistir, no tiene restricción de ningún tipo. La primera mesa, que tiene que ver con desafíos y propuestas en torno a la educación básica, media y técnica, va a estar integrada por el doctor Guillermo Fossati, el magister Javier Lacida, el maestro Juan Pedro Mir y el profesor Robert Silva. Y va a estar coordinada por el magister Gustavo de Armas, representante de UNICEF en Uruguay. Como usted ve, el primer panel está formado por grandes personalidades especialistas en la educación. El segundo panel, la segunda mesa, tiene que ver con los docentes. Y es desafíos y propuestas al rol docente, formación docente y profesionalización docente. Y aquí vamos a tener, la mesa va a estar integrada, están todos convocados a título personal al doctor Pablo da Silveira, a la doctora Denise Bayan, a la doctora Patricia Viera y al profesor Ricardo Vilaró. Y va a estar coordinado por la doctora Beatriz Macedo. Y tenemos también la presencia de un representante de Uruguay, el UNESCO, el doctor Operti, que va a darnos una primera visión sobre la tendencia internacional comparada. El doctor Renato Operti trabaja en UNESCO, en la OIT, y va a ser también quien haga el cierre, la síntesis final y los acuerdos que se hayan podido llegar entre estos especialistas. O sea que la importancia de esto es muy grande. Las cámaras empresariales lo que están dando es el espacio, usando su capacidad de convocatoria, porque nos damos cuenta de que este es uno de los tres temas que venimos manejando, conjuntamente con la educación, la competitividad, la seguridad, la seguridad en su más amplio término, o sea, seguridad jurídica, seguridad personal, son los temas que, fuera de los temas de coyuntura que los presidentes de las cámaras tienen en el día a día, el sector empresarial, aunque no se ve, siempre está trabajando en esos temas. Y ahora lo hemos querido hacer explícitamente para que la gente sepa también que aparte de generar riqueza para el país y más de un millón de puestos de trabajo, hay ciertos temas de sensibilidad en el país que nos importan y nos importan muchísimo y sobre eso estamos trabajando. Ahora, notoriamente a las cámaras les importan, entre otras cosas, porque son empleadoras de los que en el futuro sean empleadores de los que hoy se están educando en la educación formal. Entonces le pregunto, ¿hay problemas en ese sentido? ¿Ustedes notan que hay problemas en la formación? A ver, en la medida en que las tecnologías avanzan y el desarrollo empresarial y el desarrollo de las actividades van a etapas superiores, sin duda que hoy uno de los problemas que tiene Uruguay es la capacitación de su fuerza de trabajo. Hoy hace falta técnicos, hoy hace falta especialistas, hoy hace falta gente capacitada porque la velocidad con la cual se están implementando nuevos sistemas de producción hace de que eso sea un faltante. Pero yo lo que le quiero hacer ver a usted es que ese es un tema de cultura para nosotros, es un tema permanente. Esto va mucho más allá que ese tema. Este es un tema de la sociedad. La sociedad hoy tiene un problema en la educación de sus jóvenes. Hoy tiene un problema en la formación desde que el vamos desde la escuela, el vamos de cuántos son los problemas de abandono, cuánta gente deja de ser... O sea, estamos hablando de la sociedad, no estamos hablando del sector empresarial. ¿Pero y por qué el sector empresarial entonces considera que es necesario hacer un aporte? Consideramos que hay que hacer un aporte porque vivimos en esta sociedad y si el país todo logra avanzar en una línea de una de sus déficits, de la misma manera que entendemos que hay que avanzar en el tema de seguridad, tanto personal como jurídica. Y son temas porque nos afectan a todos y porque si el país avanza en esa línea, avanzamos todos en la línea. Un país más culto, un país más desarrollado, un país con mayor educación, es un país más libre, es un país que la convivencia es mejor. O sea que es una línea que necesita toda la sociedad. Y a nosotros, como integrantes de esta sociedad, este tema nos preocupa, y nos preocupa enormemente. No lo estamos viendo hoy este tema desde el punto de vista estrictamente de las empresas, si bien, de alguna manera, también impactan las empresas. Una mejora en esto conlleva directamente una mejora también en la capacidad de tener mano de obra capacitada, mejor capacitada, que pueda acceder a mejores trabajos, a mejores salarios, y eso es un ganar y ganar para todo, ¿verdad? Ingeniero, ¿hay empresas que están instaladas en Uruguay, no solamente uruguayas, que hoy están demandando trabajo de personas que viven en el exterior, debido a que las destrezas que tienen esos trabajadores no se consiguen hoy en el Uruguay? Sí, es verdad, y usted sabe también que han habido empresas que han intentado instalarse en Uruguay, y por problema de cantidad de mano de obra calificada, han desistido. Sí. Cuando tenemos estas grandes obras también de instalación, de estas empresas muy grandes que vienen a instalarse, a veces hay faltantes y hay que traer gente de afuera. También es verdad que el Uruguay no puede capacitar más gente que la que necesita realmente, porque si no, estamos capacitando gente para que vaya hacia el exterior, pero eso justamente habla de la libertad, ¿verdad? Sí. Eso habla, cuando uno habla puramente de la educación, habla de decir, yo prefiero formar la gente y que la gente pueda decidir dónde trabaja. Sí, sin duda que en Uruguay hay un problema de falta de obra calificada en determinados sectores, y uno ve también que hay problemas desde la base, ¿verdad? Que ha venido como una especie de... el sentimiento, por lo menos el sentimiento que hay cuando uno escucha permanentemente qué es lo que se habla y qué es lo que pasa, hay como un punto en el cual no hay acuerdos básicos, o sea, hay mucha presión interna dentro de los sectores de enseñanza, uno ve permanentemente rispideces, ve situaciones de paro, de no seguimientos, de chicos que abandonan, de problemas cuando uno habla de comparar a Uruguay, sus niveles con otros países, o sea, hay problemas, que hay problemas que creo que no hay nadie que lo pueda negar. Y justamente esto a lo que lleva es a tratar de buscar acuerdos para que esos problemas a ver si se pueden solucionar. Nosotros en esto somos solamente un facilitador, somos un facilitador como un grupo de la sociedad, un grupo importante, una representación importante, un sector, como decíamos hace un momento, que genera más de un millón de puestos de trabajo en la sociedad, que preocupados por este tema, abre este espacio, un espacio plural para convocar a los técnicos, para que los técnicos discutan, dialoguen, analicen, a ver si se pueden llegar a conclusiones para que este tema tan importante para el futuro del país pueda tener una solución hacia el 2015 adelante, el próximo periodo de gobierno. Valestra, esta actividad es el próximo martes, empieza a las 8 de la mañana, así en el MUBI, en el Montevideo Shopping, auspiciado por UNESCO y UNICEF, y como usted decía, es entrada gratuita, libre y gratuita, es decir, puede ir cualquier persona que esté interesada en estas presentaciones. Absolutamente, esto está dirigido a todo el que quiera, que le importe o le interese este tema, y bueno, que acuda, que asista, que genere opinión, y el espacio es un espacio abierto, y en el cual no va a haber posibilidades de contestar preguntas, porque es una agenda extremadamente acotada, va a ser abierta por el Ministro de Educación, pero todas las preguntas de la gente que vaya y que quiera preguntar cosas, van a ser contestadas por los especialistas, por los técnicos, y van a ser colgadas en las páginas web de todas estas cámaras. Bien, gracias por estos minutos, muy amable. No, muchas gracias a ustedes por darnos espacio para poder hablar de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, adiós. El ingeniero Diego Golestra, ex presidente de la Cámara de Industria del Uruguay.